Otro día más que se desprende de mi cuerpo Una razón de amar, de compartir contigo Mis sentidos al cantar Que entiendas que mi música es para ti Así quédeme, así como yo soy Un loco que te ofrece amor Nos te ha dado amante de la vida y la nación Un soñador que hiciste en ser tu religión Te llevaré en mi voz, te robaré el corazón Me contamina sin saber Que tú eres parte de mi inspiración Ándame tan como soy Siguiente hasta el final de esta carrera Que estoy cruzando Súbete a mi corazón Yo no puedo detener el muerto De mi vida cautiva No puedo detener el muerto